... ...de las personas que a esta hora sintonizan el noticiero Globovisión. Nos encontramos con José Medina, director de Protección Civil en Carrizal, quien nos dará mayor información sobre las afectaciones ocurridas desde las lluvias del día de ayer. Sí, bueno, con respecto a las lluvias caídas en la noche de ayer aquí en el municipio Carrizal, tenemos dos viviendas afectadas, una con un deslizamiento de talud, donde nos encontramos en este momento ya haciendo las labores de remoción de escombros. Igualmente allí lo que tenemos es afectación de enseres, pues es una pérdida de enseres allí. Se realizaron las labores respectivas con respecto a la elaboración del informe y contamos allí con dos personas adultas y un infante, los cuales están sanos y salvos sin ningún tipo de inconveniente, no resultaron lesionados en ese momento. La otra vivienda resultó afectada por la caída de un árbol que cayó sobre el tendido eléctrico, afectando parte de la vivienda. Con respecto a las lluvias, bueno, dos vallas que se nos cayeron en lo que es la carretera panamericana, en el sector de Corralito 1 y otra en la entrada de Montaña Alta, las cuales fueron removidas para liberar ahí lo que es el tránsito vehicular. Con respecto a las anegaciones, bueno, el estacionamiento del sótano, el estacionamiento de la Torre 10 de Montaña Alta, se les dio la recomendación de desalojo, ya que el nivel de la quebrada Santa Isabel estaba con bastante afluente y se hizo la recomendación de retirar esos vehículos allí para evitar daños materiales y las anegaciones que se hacen allí, pues, entonces, en el sector de la cascada. Bien, estas han sido parte de las declaraciones del director de Protección Civil en Carrizal, José Medina, quien además nos informó que un total de 21 viviendas han sido contabilizadas en todos los altos mirandinos. Con estas informaciones, retornamos al estudio de Globovisión en Caracas.